¿Qué son los árboles que utilizas? Estamos acompañando un cultivo, no estamos haciendo un bosque, ¿sí? Entonces también hay que ver que cumpla como con esa lelopatía, digamos. Porque en otro hallazgo tenemos los nativos, son el setecueros, el acacia. Entonces estoy sembrándole más, arbolocos, otros árboles. Con la idea de sacar de ahí un corredor biológico por toda la finca alrededor. Lo que hay que hacer es restaurar el paisaje. ¿Y qué quiere decir eso? Que los animalitos también encuentran su propia comida ahí. Porque uno llega y dice, aquí voy a hacer la huerta, y quita todo. Sí. Quitemos todo. Entonces los animales van a decir, y ahora, ¿dónde es mi casa? ¿Qué voy a comer? Le siembra uno lechugas, papa. Dice, ah bueno, yo aprendo a comer eso porque me tocó comer eso. Y quita eso, hay que hacerle un paisaje. O sea que esta partecita es solo árboles para ellos. Nativos, pueden vivir ahí, digamos. Es un supuesto de que todo esto me va a llevar por todo alrededor. Sí. Y acompañar la huerta, yo tengo bastantes árboles también, con esa intención de, una son habitación de plagas. Ah bueno, una es habitación de plagas. Sí. ¿Tú me quieres dar un besito? No lo molesta, no lo molesta. Yo ni le da un besito a la ternerita. Ah bueno. ¿Y esa parte también es tuya? Sí, la Stray Hall. ¿Esa Stray Hall? La huerta, aquí hay bosque, ¿no? Sí. Aquí habla de paisaje agrícola y caminos del agua. Que es el concepto de, es decir, las plantas, la vegetación, hay que hacerle un nido de habitación. El nido de habitación es con árboles y todo tipo de las plantas. Porque es un... ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Y activa la campanita, para ser el primero en ver los nuevos videos.